Alrededor de las 30 horas, taqueros de Morelia participarán en la segunda edición del Taco Fest, que se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre, en el Jardín del Orquidiario del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, mencionó Mario Alberto Tavera Jaramillo, director del Comité Organizador del Escaparate. Mario Alberto Tavera reiteró que la presencia de los consumidores en los festivales impulsados por la entidad ayudan a la reactivación de la economía local, al tiempo que generan oportunidades de desarrollo y crecimiento para diferentes sectores productivos en la ciudad. Para invitarlos a lo que es el próximo festival denominado Taco Fest, Festival del Taco, que tendrá lugar el día 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre, en las inmediaciones del Jardín Orquidario, con un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche, donde se darán cita 30 stands, más de 30 stands de taqueros, que estarán ahí presentes con una gran diversidad de lo que es este producto. También contaremos con un área de postres y productos artesanales, pues para apoyar lo que es el artesano michoacano. Así como también tendremos un área de comedores para aproximadamente 800 personas, todo esto en un área completamente techada. También tendremos un área de lo que es las bebidas artesanales, como es mezcal y cerveza artesanal, con apoyo también a lo que son nuestros productores de este tipo de bebidas michoacanos. También contaremos con lo que es diferentes actividades de entretenimiento y diversión, con los que podrán tener acceso todas las personas con su boleto, que tendrá un costo de 20 pesos, niños menores de 12 años y adultos mayores, que entran absolutamente gratis. Contaremos con un área de ludoteca, con servicio de niñeras sin ningún costo adicional, que estará a cargo lo que es la empresa de niñeras.com.mx. Con imágenes de José Hernández, información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.